Muy buenas enferebros, ¿qué tal estamos? Hoy os quiero presentar a María. María está embarazada y ha visto que ya se ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe. Al verlo le han surgido un montón de dudas, como por ejemplo, si ella estando embarazada es conveniente que se aplique la vacuna, o en qué momento del embarazo es mejor administrársela. También le entra la duda de qué tipo de vacuna es la más indicada para ella y su bebé. Por último, pregunta si realmente funciona la vacuna. Así que vamos a intentar ayudar a María a resolver sus dudas. Lo primero de todo, debemos decir que las mujeres embarazadas pertenecen a uno de los grupos de riesgo que se recomienda vacunar. Por lo que sí, si estás embarazada, te puedes vacunar, y lo puedes hacer en cualquier momento del embarazo. Ahora bien, la vacuna que se recomienda para personas embarazadas es la inactivada. Este tipo de vacuna lleva al virus muerto y por tanto no nos puede hacer daño. La vacuna atenuada no se recomienda, ya que no sabemos si es segura en estos casos. Las vacunas atenuadas, a diferencia de las inactivadas, llevan el virus vivo, pero muy atontado. Volviendo a las vacunas inactivadas, tenemos dos tipos, la adyuvada y la no adyuvada. Muchos y muchas os preguntaréis qué es esto de vacuna adyuvada o no adyuvada. Pues bien, los adyuvantes en las vacunas son procedimientos o sustancias que se añaden a la vacuna para hacer más efectiva la respuesta inmune. Esto que a priori puede ser muy positivo, en personas embarazadas se recomienda no utilizarlo, ya que no hay estudios suficientes de seguridad en el embarazo. Por tanto, la vacuna recomendada es la inactivada sin adyuvantes. En resumen, la vacuna en el embarazo está recomendada en cualquier momento del periodo de gestación, y la vacuna que se debe administrar es la vacuna inactivada sin adyuvantes. Ahora bien, ¿realmente funciona? Esta pregunta la abordaremos en el próximo vídeo, así que no os lo perdáis porque seguramente no deje indiferente a nadie. Un abrazo a todas y todos, ¡hasta la próxima!